Este día el alcalde Ramón Pogil entregó reconocimientos a diversos abogados que pertenecen a las barras y colegios de abogados aquí en el puerto de Veracruz. Fue la maestra en Derecho Minerva Cobos Lucero quien dio este mensaje, si en verdad son abogados. Esto fue lo que afirmó al hacer uso de la palabra. La abogacía es aquella que utiliza el derecho en beneficio de los ciudadanos que aboran todas las partes justas y siempre busca que prevalece el bien común. Por ello, los licenciados en Derecho debemos procurar ser más y mejores abogados cada día para que dentro del marco de la legalidad busquemos el bien común. Desde Veracruz, para Hispana Noticias, informó Cecilio Baltazar Miranda.